Hola, Mari Televidente, sucedió acá en el portal Américas, en el sur de la ciudad, Ferney Padilla, de 33 años, es la nueva víctima fatal por el hurto de celulares. Él se encontraba en compañía de un amigo, estaban muy cerca donde nos encontramos, más o menos una cuadra y media, más adelante les ilustraré en qué punto estaban. Allí llegaron hombres armados, les apuntaron y les dijeron que le entregaban los celulares. Ellos pusieron resistencia y no dudaron en dispararle en la cabeza a la víctima. El cuerpo médico del portal Américas intentó ayudar a esta persona, pero lamentablemente perdió la vida. Precisamente, hablamos con este compañero con el que se encontraba, Ferney, en el momento del asalto. La ambulancia tardó casi media hora en llegar al portal, casi media hora, 40 minutos, porque ahí calculamos el tiempo. El policía amablemente nos colaboró. Sí, el doctor, a él le dio tres paros respiratorios, par dios respiratorios. Ahí dentro del portal le hicieron reanimación, ahí lo trabajaron en la ambulancia y él fallece hace poquito, hace como 10 minutos en el hospital. Nos iban a robar los celulares. Es que precisamente les decía mostrarles el punto donde fue el ataque, más o menos a cuadra y media, donde nos encontramos pasando ese semáforo una cuadra más adelante. Allí fue que atacaron a Ferney, el compañero trató de traerlo hasta acá. Nos contaba que casi arrastras hasta aquí para que lo atendieran y lograr salvarle la vida. Desafortunadamente no se logró el objetivo y Ferney se convierte nuevamente en una víctima más por el hurto de celulares.